Con su venia, Presidenta, a nombre de mi bancada quiero subrayar con absoluta precisión que este dictamen es apenas el inicio de la discusión del paquete económico. De ninguna manera su discusión y votación cancela el debate ni el reclamo por el recorte del gasto, ni tampoco equivalen a aprobar el incremento a la gasolina, ni tampoco significa avalar la política de endeudamiento de esta Administración. Este debate está aún por empezar. No hemos llegado a la discusión de la llamada miscelánea en la que se revisarán los temas relativos a ICR, IVA y Código Fiscal de la Federación, donde tenemos propuestas y demandas muy específicas en beneficio de la población. Todavía falta la discusión central de esta etapa que será en la Ley de Ingresos de la Federación. El PRD no está en contra de todo ni de todos. No protende promover la parálisis parlamentaria. Tiene la voluntad de corregir el proyecto del Ejecutivo y eso demanda que nos mantengamos en la lucha y que no cedamos a la trinchera del debate. No vamos a cometer el error de dejar solo al PRI y al Gobierno para que saquen sus términos las propuestas. Nosotros seguiremos dando el debate. La discusión de la miscelánea y la Ley de Ingresos será en los días próximos y hacen mal quienes piensan que será un día de campo. Insistimos y dejamos en claro que el PRD no acompañará la liberación de la gasolina porque equivale a un incremento del precio y que tampoco vamos a acompañar una política de endeudamiento. Sin embargo, en esta Ley de Hidrocarburos sí iremos en pro situación, porque consideramos que fueron atendidas algunas de las inquietudes que nosotros presentamos, aunque particularmente, insisto, que estamos en contra del aumento de la gasolina por el tema de la liberación, que eso lo veremos en el dictamen del próximo miércoles. Para nosotros es muy fácil entender que se pretende engañar a las personas a través de reformas que tienen que ver con la liberación de la gasolina. En este caso en particular, en el caso de los ingresos a través de los ingresos de hidrocarburos, iremos a favor porque se atendieron las peticiones concretas en el dictamen, aunque haremos reservas en lo particular porque consideramos que hay asimetría entre la parte fundamental de Pemex como empresa y los beneficios que se le están dando a empresarios. Consideremos que se está procediendo a un proceso de liquidación. Sin embargo, insistimos, sí se cumplieron algunas o la mayoría de los temas contenidos en el dictamen y por esa situación iremos en pro de la propuesta. Insistiendo en que estaremos en el debate del próximo jueves, dando la pelea sobre los temas que le importan a la población, como es la deuda y el tema del incremento de las gasolinas. Muchas gracias. Gracias.